y en el día de hoy para aquellos amantes de los todos incluidos vamos a estar presentándoles un complejo de hoteles en punta cana que se llama royalton splash es extraordinario un complejo extraordinario que tiene facilidades de comida de facilidades acuáticas piscinas a precios extraordinario así que hay varios complejos dentro del mismo resort en los cuales dependiendo su presupuesto usted puede escoger así que acompáñanos para esta experiencia y que pueda disfrutar desde la distancia lo que el royalton splash el royalton chic el royalton punta cana y el royalton bávaro tiene para ti y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video